La cita que se conmigo es la de... ...y el piso para recabar... ...que no está bien. ¿O qué? ...le soñó... Vamos a hacer un trato... ...un paro de seguidas de la máquina. Y vamos a hacer sobre... ...e irme, y como son mujeres... ...están en localizadas... ...en la zona de ese жизнь... ...en la zona política... ...como hayas hecho enseñarme una vida inhórica... ...dicando que sí... ...y ya está como... Gracias.